Hoy estamos lanzando un juego, es una aplicación móvil para teléfonos inteligentes, que es como un tipo quiz, es como una especie de quién quiere ser millonario, y la idea de nosotros es poner a prueba los conocimientos de las personas, de todos los colombianos, a ver qué tanto sabemos de los acuerdos de paz. Hace unos días estuvimos revisando qué aplicaciones habían respecto al tema. ¿De los acuerdos? ¿De los acuerdos? ¿Y qué encontraron, Alex? La verdad, encontramos muy poquitas cosas, vimos algunas aplicaciones que hablaban más sobre noticias del día a día en La Habana, pero no tanto sobre el documento final, que es el documento que tenemos que leer todos los colombianos para poder tomar una posición ya sea sí o sea no. Lo importante es conocer el documento, saber de qué se trata y poder votar a conciencia. Entonces, dentro de la empresa decidimos nuestros objetivos como responsabilidad social, pues por qué no hacemos un juego, ya que nosotros hacemos juegos y hacemos aplicaciones, pues hagamos un juego tipo quién quiere ser millonario para ver la gente que tanto sabe del tema y pues si no lo sabe, pues de una u otra manera se va enterando. La aplicación es totalmente gratis, pueden entrar a www.pazaltablero.co y ahí pueden descargarla. En estos momentos está disponible para Android. A partir de hoy, finalizando el día o mañana, estará lista para Apple, pues Apple tiene unos tiempos para aprobación. La aplicación es completamente independiente, nosotros no tenemos apoyo económico ni apoyo de alguna u otra manera. Y el objetivo de nosotros es que la gente sepa, conozca los acuerdos, para que pueda votar sí o no. No estamos polarizados ni para un lado ni para el otro. Lo que queremos es que la gente conozca y que ya desde su propio criterio pueda tomar una buena decisión.